Mientras el gobierno y las autoridades mexicanas están en busca de Laura Bozzo, se acaba de revelar a cuánto ascendía la fortuna de la conductora. El sistema de administración tributaria señaló a Laura Bozzo como depositario infiel tras vender un departamento, que había sido dado en garantía por una deuda fiscal de más de 13 millones de pesos. Pero ahora que se reveló cuánto llegó a ganar la conductora, muchos nos ponemos a pensar, ¿por qué se metió en ese conflicto legal de un momento a otro? A la peruana la buscan las autoridades después de que le solicitaron que se presentara por su propio pie, en Santiago de Almoloya de Juárez. A ella le dieron la oportunidad de presentar su pasaporte y dar 300 mil pesos en garantía, pero ella no lo hizo, por esta razón se reactivó la orden en su contra y a la fecha sigue desaparecida. Pero lo que Laura Bozzo tenía era dinero en abundancia, ella llevaba años y años trabajando en televisión, por eso a través de una entrevista del productor Roberto Romagnoli, contó cuántos millones ganaba Laura Bozzo mientras tenía su programa en TV Azteca. Al inicio con sus propias palabras se la aseguró, yo le volví a dar auge a su carrera, ella estaba destruida sin pasaporte para salir de Perú, y le remonté su carrera en México desde cero y la hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar 100 mil dólares al mes, lo que vienen siendo 2 millones de pesos. A ver, si nos ponemos a hacer cuentas, más o menos para que una persona aquí en México, que gana el salario mínimo, logre tener esos 2 millones de pesos, tendría que trabajar 37 años en su vida. Laura Bozzo llevaba una vida completamente diferente, ella no dudaba ni un solo segundo en presumirnos esas extravagantes bolsas, y ropa de diseñador que se podía comprar. A pesar de haber trabajado con ella durante varios años, Roberto Romagnoli se quedó con un muy mal sabor de boca, con la forma de trabajar de la conductora peruana. En esta entrevista, él se expresó muy, muy mal de ella. Más que utilizado, decepcionado de cómo es ella como persona. Yo fui quien la ayudó en el peor momento de su vida. Cuando llegó a México no tenía trabajo ni dinero, estaba totalmente arruinada. Como ex amigo de ella, puedo decir que me duele cuando una persona no sabe ser agradecida. Ante el panorama legal que está viviendo actualmente Laura Bozzo, muchos compañeros famosos se han unido para hablar de este tema. Otros tantos han pedido hacer una vaquita para ayudarle con algo de dinerito. Sin embargo, otros más han dicho comentarios en su contra. En una entrevista, otra persona también habló muy mal de Laura Bozzo. Y no, en esta ocasión no fue Alfredo Adame. El turno fue del productor de Televisa, Federico Wilkins. Él aseguró que trabajar con Laura Bozzo es trabajar con la mismita persona que está allá abajo, que tiene unos cuernotes. ¿Qué acaso Laura de plano tiene muy mala relación con los productores? Federico en su entrevista reveló que la conductora logró incomodar a más de una persona que estaba trabajando a su lado, asegurando que ella no era una persona fácil. Con sus propias palabras, Federico aseguró. Trabajar con Laura era un infierno. En la primera semana de transmisión en vivo por Canal 2, dijo al aire que los técnicos de Televisa no servían. Fue una falta de respeto enorme a la empresa que le había abierto las puertas. Con estas declaraciones podemos decir que lo que le está sucediendo ahora a Laura Bozzo es simplemente por el karma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!